Música Muy buenas niños y niñas, estamos en la clase de estudios sociales continuando con la segunda parte del video del tema importancia de las fuentes pluriales en Centroamérica Siempre recordemos tener en cuenta las medidas de bioseguridad Ayúdanos a seguir los protocolos de seguridad, usar la mascarilla, lavarse la mano constantemente, aplicar gel antibacterial y mantener la distancia cuando salgas de casa Música Empezaremos hablando de la importancia de los ríos en la economía y la comunicación en Centroamérica porque son importantes los ríos verdad, en la economía, en la industria, para los habitantes de Centroamérica La importancia de los ríos en la economía En la dimensión social y económica son muy importantes ya que además de ser una forma de sostenimiento también es importante porque es una forma de transporte y de comercio Además puede ser una fuente de producción de energía Un río es tan importante que puede definir muchas veces la ubicación de una ciudad como podemos observar en las dos ilustraciones de abajo donde están transportándose personas y también están transportando un tipo de alimento ya que en algunos lugares no cuentan con una carretera terrestre sino que tienen que también utilizar lo que son el río a través de balsas, de las canoas para poder transportarse o poder transportar los alimentos o cultivos de un lugar a otro Música Los ríos son muy importantes para la tierra porque son las fuerzas fundamentales que conforman el paisaje también facilitan el transporte, agua para beber y cultivos que quiere decir que son conforman el paisaje que si no hubiera el agua entonces los bosques, los animales ya estuvieran muertos todos ser vivos ocupamos del agua y los ríos son muy fundamentales también como para beber, para fuentes de agua potable y también para los cultivos la importancia de los países de Centroamérica es que aprovechan el agua de los ríos de la siguiente manera la primera, la pesca, se da bastante la pesca, los habitantes que viven cerca de ellos a través de que se pueden alimentarse también por uso en la economía porque pueden vender esto y generan también el turismo el riego que es muy importante para los cultivos de tomate, maíz, chile, hortalizas de diferentes maneras, todo tipo de riego para los cultivos el turismo que también antes mencionaba que provee el turismo también a los habitantes que viven en la costa el agua potable según la construcción de cuencas de represas para que puedan generar el agua potable agua tomable para los seres humanos también las vías de comunicación y la extracción de materiales para la construcción de carreteras, para la construcción de casas, entre otras ahora hablaremos de los cuidados que debemos tener en las cuencas de las fuentes de agua antes de tomarla, antes de consumirla, tenemos que tener muchos cuidados porque en la actualidad las fuentes de agua son bastante contaminadas por el ser humano también, entonces es de tener mucho cuidado entonces vamos a ver los siguientes y para que los tengamos en cuenta ¿Qué es lo que más gente depende del agua superficial? Mucha gente depende del agua superficial, o sea de los ríos, arroyos, lagos y estanques o del agua subterránea, agua que se acumula bajo tierra y sale por las vertientes o pozos que son muy a menudo construidos por los seres humanos ahora, como el agua superficial a menudo está contaminada no debe usarse para beber, sino antes purificarse antes se debe purificar, antes de beber agua de un arroyo porque no sabemos si está contaminada o qué bacterias vienen en ella el agua subterránea con frecuencia no contiene microbios porque se purifica al filtrarse, a través de qué? a través de la arena y la tierra ahora tenemos que tener en cuenta este cuidado que tenemos que tener que nos dice que ningún río debe tener descargas de aguas negras o sea de los sanitarios, ni mucho menos jabonosas, sin filtrar o sea que todas estas aguas que llegan a los ríos deben estar filtradas hay que evitar que el ganado se meta a donde sale el agua del manantial al lago o depósito de agua porque puede ensuciarla con estiércol se debe construir un estanque especial para que el ganado beba esto puede ocasionar diferentes enfermedades si nosotros consumimos este tipo de agua porque traen muchas bacterias la siguiente es muy importante que nunca se ensucie el agua con restos de gasolina, petróleo y diésel solventes de pintura, barnices, grasas, medicinas o restos de curaciones son altamente tóxicos y persistentes esto ocasionaría muy graves enfermedades en los seres humanos porque son altamente tóxicos si lo llegamos a consumir cuidemos nuestras fuentes de agua podemos observar cuatro ilustraciones dos de ellas donde el río está limpio, está saludable esto suele suceder en la parte alta del río donde nace y las otras dos donde está altamente contaminado que si nosotros llegáramos a consumir este tipo de agua entonces muchas bacterias entraríamos a nuestro organismo y es donde produce las enfermedades entonces es de tener bien cuidadamente de tener cuidado el agua que nosotros consumimos y también que tenemos que cuidar las fuentes de agua porque nosotros mismos nos estamos matando estamos matando la naturaleza a las fuentes de agua y al mundo a través de la contaminación entonces debemos cuidar el agua y el ambiente y al mundo a las fuentes de agua